Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen gameplay, por eso eres mi tesoro. ¡Ey! Muy buenas a todos, Eric al habla, y en esta ocasión estamos en el cuarto capítulo de... ¿cómo se llama esto? Del príncipe de Persia, el guerrero interior. Ah, por fin lo dije, por fin lo dije bien a la primera, ¡sí! Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? En el capítulo anterior, vencimos a nuestro primer jefe oficial, que fue la gótica de Kulone, y nos conocimos en un rancho escondido. Nos encontramos con la chica de rojo, está la chica de negro, está la chica de rojo, como en las cartas de... de poker. Entonces esta chava, pues... pues es nuestra nueva crush, y como nuestra nueva crush, huye de nosotros. Por eso, debemos seguirla. Y nuestra misión, de hecho, es seguirla hasta la cámara del reloj de arena, en... pasado. Nos encontramos con... Don Cuernitos, Don Toro, que es un vato muy mamado, está mamado, el hijo de su pinche madre, y, este... está mamadísimo. Y, pues, nos quiere matar también. Entonces, este, vamos a ver qué rollo. Tenemos un vato que nos quiere matar, una morra que no quiere que estemos aquí. Entonces, total que nadie nos quiere en esta isla. Se acaba de caer el príncipe. A ver, a ver, otra vez. Se acaba de caer el príncipe por tocar eso. Ah, no. Ah, no, no vi bien por estar... Así yo tratando de hacer parkour. Entonces, pues vamos a seguir, sin más preámbulos, en este capítulo. ¡Saa! ¡Fincamos! Oh, shit. Hablando de... El rey de Roma. ¡Ay, güey! ¿Cómo me da miedo que haga eso de que se te acerque así como de la nada? O sea, va caminando... ¿Ves que camina así tranquilo? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Se lanzó. A ver. Corre por la pared, mijo. Échale, pero échale ganas. Eso. Vámonos. Me daba mucha... Mucho miedo de niño que hiciera eso de que iba caminando y de repente... O sea, como que se adelantaba de más. ¡No, no! ¡Ay, chula! Pero bueno, estamos... Por lo visto ya todo está tranqui. Si se pueden fijar. A ver si se puede apreciar con la cámara. No. Hay una cámara. Creo que con el mouse... Ah, mira. Con el mouse puedo meter zoom. Puedo estar así. Hola, ¿qué hace? Mira, pues así como que tenía cámara. A ver. Ah, mira. Con el mouse puedo mover así como el... ¡Uh! Ya tengo así como min... Para sacar miniaturas. Bueno, tampoco es como que los gráficos den para miniaturas, ¿sabes? Prefiero las wallpapers, pero en algunos casos sí va a estar chido. Y así como en estas cámaras se ve chido así como... Como hacer así como... ¡Oye, amigo! ¿Quieres drogas? Ya dejas. O no sé, ¿sabes? Todavía tengo que ver cómo voy a aprovechar esa... Esa ventaja en el mundo de la edición. Pero... Pero sí. Me encanta cómo el mapa está diseñado para... Para que haya muchos caminos. O sea, por dónde... Por dónde acceder a diferentes lugares. Y cómo... Cómo varían entre el pasado y el presente, ¿no? O sea... En el presente puedes estar en otro lado y llegar, por ejemplo, a este punto. Otra vez. A esta parte del mapa. Y en el pasado a lo mejor no, pero puedes ir a otras zonas. Entonces, este... No sé, se me hace muy padre esa... Cómo se siente que todo el mapa está unido. O sea, es uno solo. Y no así como varias zonas diferentes. Entonces, pues sí. Hola, buenos días. Y es que sale así como... Bien a gusto. Nomás. Y luego se escucha. Está bien. Nomás. Corre. Pero nomás es un ratito, ¿no? Es como tutorial. Mira, eso. Eso no me gustaría. Y ya. Se fue. A ver, yo si ahorita salgo... Si ahorita salgo ya... Pues... Afortunadamente ya no está. Si me regreso, ¿parecerá otra vez? A ver. Eso nunca... Esto nunca he intentado, ¿eh? Así regresarme otra vez y ver si sale. No, parece que no. Se peló. Bueno. Como pueden ver... Eh... El dajaka es otaku. Este... Básicamente es la única forma en la que vamos a podernos liberar de él. O sea, él solo nos va a dejar de perseguir. Hasta que se tope con una cascada o... O sea... O sea que sí, pues que se tope con una pared de agua, básicamente. Esta cámara no nos dio ningún poder porque ya la usamos. O sea, esta es la primera cámara que encontramos en su momento, cuando nos encontramos otra vez con la chava de negro. Entonces esta ya, una vez utilizada, ya no te da ningún poder. Simplemente pues te permiten viajar en el tiempo pues normal, como otras. Lo que sí pueden... Pues lo que sí te ayudan es que te recargan los stacks de arena. Entonces si no tienes, al cambiar de pasado a presente o de presente a pasado, pues te recargan las... Las... Este... ¿Cómo se llama? Los stacks de arena. Entonces pues... Esto ya todos se lo saben. Ah, caray. Mira, es el chavillo. Es el chavo que nos encontramos hace rato ahí. ¡Cana, carnal! ¿Quieres ver cómo se siente con el pilero, puto? ¡Cale! Ni un abrazo, carnal. Te digo... Nadie nos quiere aquí. La de negro nos quería, pero nos odiaba. La de rojo no nos quiere. El de ajaca nos quiere matar. Y este... Y este men me aventó un hacha. Pero bueno. Ese cofre de ahí... Otra vez intenté aventar un arma para ver si podía romperlo desde aquí. Y a lo mejor no le viene el pixel correcto. A lo mejor si le hago... ¡Jaya! No. Pues por lo visto nunca se va a poder. Nunca se va a poder. Pero bueno, probablemente todo está... ¡Ay! Voy a hacer un corte aquí porque toda esta parte, todo este recorrido, ustedes ya lo vieron. ¡Hola! Ya estamos de... Ya estamos de regreso. Ustedes probablemente hayan visto su transición. No me costó mucho el rato, en realidad. Me tuve que pelear con unos enemigos. Y... Obviamente me fue de lujo. De hecho, miren... Miren la vida que tengo. Entonces... Bueno. Parte... Como el 70% del daño es de esa navaja de allá, la segunda que está está atrás. Pero de todas formas... ¡Ese es el que la integridad quiere ver el muerto! Ah, bueno. Pues bueno, me interrumpieron, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, simplemente hice el recorrido normal y lo quise dejar hasta este punto. Lo único que pasó, pues nada. Me pusieron unas cuantas golpizas. Nada... Nada fue de lo normal, nada que no hayan visto ya. Iba a sobrescribir la partida, pero es que ya no... Ya... Ya me da mucho miedo. ¡Ah! Estaba más... Por eso siempre las trampas van a hacer más daño que los enemigos. ¡Shows! Pero bueno. O sea, a la emperatriz le gusta tener estas navajas en su... En su templito. Más navajas. Me parece que es la decoración principal de este hoy. El diseñador de interiores de este templo tenía unos gustos muy peculiares. Pone trampas en todo. Pero bueno. Se me hace que este... Se me hace que así alcanzamos a llegar sin necesidad de activar la cámara adentra. A ver. Así. Yes. Y bueno, aquí está el reloj de arena. Por fin. Este lugar es peligroso. No debisteis haber vuelto. No tenía. Alternativa. Debo ver a la emperatriz. Imposible. Mi misión. Es muy urgente. Tengo que verla. No lo entendéis. Cuando caiga el último grano de arena de este reloj, la emperatriz creará las arenas del tiempo. Ninguno de vuestros asuntos puede ser más importante. He venido a impedir que la emperatriz cree las arenas. Pues tenéis la misión de un estúpido. La creación de las arenas se presagió en la línea del tiempo. No puede imponerse. Os he salvado la vida. Dos veces. Tan solo os pido algo de información. Decidme dónde se crearán las arenas. Ahí dentro. Pero han sellado la estancia. No podéis entrar. Debe de haber algún modo. Tendríais que deshacer las fortificaciones del castillo. Lo cual es imposible. Cuando un hombre se enfrenta a la muerte, lo imposible no es más que un pequeño obstáculo. Decidme cómo. Está bien. Hay un complejo mecanismo que controla la puerta. Está dentro de la torre mecánica. Suponiendo que podáis llegar hasta el dispositivo y lo activéis, hace falta energía. La máquina recibe esa energía del agua que atraviesa el foso. Así que deberéis abastecer los fosores de la torre del papel. Si activáis las dos torres, se abrirá la puerta. Necesitaréis esto. Es algo más que un arma. También sirve para activar un sistema de puentes que os permitirá acceder a las otras torres. Aunque no habrá ninguna diferencia. ¿Qué queréis decir? Ah, es que ahí se va el sonido. Lo logréis o no, el resultado será el mismo. No podréis evitar la creación de las arenas. Lo que está escrito en la línea de tiempo no se puede alterar. Gracias por el consejo. Es que no sé por qué se fue el sonido en esa parte. Pero es bueno. Has conseguido la espada de serpiente. Esta espada especial sirve de llave y te permite ejecutar un combo más potente. Pulsa el... ¿Qué es lo que sería? Ahí. A ver, en el Xbox sería la X. Y en el Playstation sería el cuadro. Sí. Pulsa cuadro, 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 cuadro para ejecutar el combo. Y ahí está. Esta es nuestra nueva arma. La que nos iba a permitir llegar a la siguiente mejora de arena. Como ya podrán ver, sirve de llave para activar ciertos mecanismos de... Bueno, aquí te la hacen así como muy de emocionante. Sirve para activar los mecanismos de la torre. Bueno, de la isla. Y tú dices, ah, voy a poder activar un montón de cosas con esta cosa. No, 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 no más sirve para esa... La sala principal, esa de allá. Entonces aquí tenemos a nuestra... ¿Cómo le decía para...? Había una forma de... Así, de acorde. Mirada, toda hermosa. A ver. Mira nomás. Toda hermosa. Pensando que estoy bien, güey, por querer cambiar el destino. ¿Qué más hay que hacer aquí? Bueno, tenemos a nuestra baby de rojo. La chiqui baby. Chiquis triquis. Que ya nomás se quedó ahí inmóvil. ¿Qué es esto de aquí? Si se fijan, hay dos marcas que están activas. Y otras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que están inactivas. Estas son las mejoras de vida que hay en toda la isla de aquí. En todo este mapa están repartidas esas nueve mejoras de vida. ¿Qué pasa? Que se iluminan cuando activas una. Si se fijan en mi vida, yo tengo ya dos mejoras. Que es la primera que conseguimos subiendo las escaleras. Y la segunda que la conseguimos después de pelear con la gótica culona. Entonces, son esas dos. Nos faltan siete todavía. Obviamente la tercera va a ser la que vamos a abrir más al ratito. Más allá abajo. Y ya, ¿qué es? Cuando desbloqueas todas, ¿qué pasa? O sea, desbloqueas el arma que te da el final bueno. Así, literalmente, un arma es la que decide si tienes el final bueno o si tienes el final malo. Entonces, cuando por fin tengamos todas las mejores de vida, pues ya podremos conseguir esa espada. Esa espada principal, porque es una espada principal la que te dan. Porque antes no podías apretar este... Estos troncos. Aquí es. Eso. Y se abre. Y vienen estos frutos. ¡Eh! ¿Tú qué estás haciendo? Y tú. ¿Ah, sí? Vamos a probarlo como. Órale. Ahora los mato más fuerte... Ahora los mato más, este... Más fácil. Eso está... Eso está cool también. O sea, que te da un poquito más de fuerza de espada. Y por lo menos estos enemigos comunes ya no nos van a dar tanto problema. Y se fijan, yo la giro hacia acá. Y se mueve toda la sala. ¿Ves? Todo el palacio se mueve. Y ahí nos lleva para un lugar. Luego la giro para acá. Tenemos como norte, sur, este y oeste. Entonces, según a donde queramos ir, pues tenemos que activar a esta. Por ejemplo, si la activamos así, pues ya podemos llegar hacia el salón del trono sin necesidad de andar haciendo brincoteos, ¿no? Pero esta configuración del palacio también nos permite poder llegar ahí. ¿Cómo? No me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Creo que era por aquí. A ver. No. Creo que es por aquí. Porque el príncipe puede rebotar, como vieron en el capítulo anterior. Pero también puede bajar si... Si, mira. Si está lo suficientemente separado de estructura. Uf, pensé que me había matado. Entonces aquí se fijan... Y... Y a ver cómo llego para allá. Mira, yo creo que es por allá. Pero es que no veo el borde así como del... Ah, ok, sí hay. Sí hay un borde. Perfecto. Y ok, y ok, y ok, y ok. Aquí me puedo soltar. Ok, listo. Uf. Entonces, bueno, aquí llegamos. Y lo que yo les decía es que... Aquí hay un cofre, ¿no? O sea, si se fijan hubo un momento en el que la espada así como que no pegó contra la pared. Sino como que pasó. Ahí. No. Bueno, el punto es que aquí está el palo de Hockey. Pero, pues, si se fijan, pues no, no, no puedo... Con esta espada, pues, no da. No da para abrir. Entonces, ahorita lo importante... Lo importante de esto es la mejora. Pero creo que esta mejora está... Las mejores cada vez se van haciendo más difíciles. Entonces... Creo que esta me la puedo pasar sin la cámara lenta. Tampoco está tan complicada. Pero se ve así como que... A ver... Está cómoda. No sé, están buggeados. ¿Así? ¡Sí! Emocioné demasiado. Ok, no estuvo tan difícil como pensé. O sea, sí estaba un poquito más así como de pensar. Pero... No pasa nada. Y la vida que teníamos perdida, pues, ya nos la recuperamos con la mejora de vida. Si se ponen a pensar... Si se ponen a pensar sin las mejoras de vida... Yo creo que ya nos habrían matado muchas veces. Por ejemplo, en el... En el corte que hice para... Para llegar a este punto. Bueno, para llegar al salón del trono. Este... Si es el salón del trono. Bueno, podríamos decir el salón del trono. La sala de espera. Ahí es donde activamos el mecanismo este. Para llegar ahí... Yo creo que sin la mejora de vida sí me habría muerto. Entonces, ahora hay un asunto aquí interesante. Misión. Activa las torres en el pasado. Tenemos dos opciones. Tenemos que activar los mecanismos y tenemos que activar el agua que activa los mecanismos desde la torre del jardín. Como dijo la chava. Entonces, lo recomendable es ir a la torre del jardín. Lo que pasa es que... No me acuerdo cuál era la torre del jardín. Estos símbolos no te dirán. Ah, ok. Sí, sí, sí. Dicen. Mira. Eso no lo había fijado. Ok. Esto es agua. Esto es como agüita. Y esto es un engranaje. Entonces, los mecanismos están allá. Pero para que funcionen los mecanismos, necesitamos que haya agua, obviamente. Curioso cómo funcionan los mecanismos con agua, ¿verdad? Pero... Uy. Un vato. Vamos a hacer la sigilosa. Vamos a esperar a que se asome. Que no nos levantamos. Ah, tiene un compa. ¡Qué vale! Ahí está. Muertes. Muertes, muertes. Y aquí había visto un cofre hace ratito que se levantó esto. Entonces, los cofres siempre importantes porque nos dan imágenes para desbloquear y tener el 100% del juego. ¿Aquí qué hay? ¿Acabar algo? No, parece que no. Aquí... Aquí sí vamos a ocupar la reventación. ¿Cuántos stacks tengo de...? Ok, tengo tres. Perfecto. Aquí vamos a ocupar la reventación del tiempo porque si no, esto activa como estos pisos. Pero no, se quitan antes de que pueda llegar hasta allá. Y para llegar... Ah, mira un cofre. Bueno, pues me salió bien... Este... Me salió rentable haberme caído. No me acordaba que había uno aquí. Pero no puedo llegar hasta allá trepando. Entonces se va a tener que activar... Y de hecho no debía haber roto esos cántaros porque... O sea, en caso de que... En caso de que me hubiera salido mal, esos cántaros me hubieran dado stacks para... Para ralentizar otra vez el tiempo. Pero bueno. Y vamos a llegar. ¡Curre! Si fijan, incluso de la intención del tiempo estas cosas ya se empiezan a cerrar, entonces... Está... Está mortal. A ver. Ahí hay otro botón. ¿Puedo volver a subir aquí? Sí. Quiero ver si no hay otro cofre aquí. Voy a recuperar un stack de arena, por si acaso. Uy, agárralo. Pero agárralo, carnal. ¿Qué habrá otro cofecito? ¿O qué habrá por acá secreto? Esto es... O sea, si... Esto así como... O sea, si... Si... Si tú quebras uno de estas tablas, abajo es precipicio. Porque parece así como si no hubiera nada, ¿no? Y no, no se puede llegar. Pero bueno. Ya van a ser los 40 minutos. Pero tampoco siento que haya hecho mucho. Igual este... Vamos a ver qué rollo. Entonces aquí como era... Ah, sí. Es esto. Y hay que puxurrar ese botón. Y me imagino que activar cámara lenta para que se... Se activen las plataformas. Entonces voy a hacer así. Y vámonos. Corre, príncipe. Corre. 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 Uy, que se cierra. Ah, pero está bien. Llegamos de sobra. Y agüita. Agüita para grabar. ¿Qué más? Pues yo creo que... Yo creo que habría que dejarlo... Lo dejamos justo aquí. Yo creo que sí. Porque hay mucha... Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿va? Para... Para hacerla de emoción. Esto por lo visto es la torre del jardín. Y ya desde aquí podemos ver algo... Este... Que es así como... Hasta la música cambió. Entonces esto significa que ya estamos en nueva zona. Y... ¡Uy! Un cholo. Entonces con mi amiga la espada de serpiente... Y el príncipe de Persia. Este... Nos vemos en el siguiente capítulo intentando activar la torre del jardín. Este... Recuerden que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y... Eh... No se olviden de dar el like. Comentar si tienen algún comentario. Eh... Dudas. No sé si a lo mejor se les antoja jugar el juego por ustedes. O sea, si por su propia parte. Pues este... El juego no es caro. No es para nada caro. Cuesta como... En ofertas sale como en 50 pesos mexicanos. Y en... Así sin ofertas. Natural creo que sale como en 100 pesos y algo. En 100 y algo más o menos. No me acuerdo muy bien que precio es. Pero o sea, el juego no es caro. Porque ya es viejo en realidad. Eh... Obviamente si lo juegan en teclado. Les va a costar mucho más. Pero... Es una experiencia interesante yo creo. Yo creo este jugar con teclado. O si tienen un mando. Pues aprovechen para jugar este juego. Que es un muy buen juego. La verdad. Está chido. Y vayan ahí haciendo sus cosas. A lo mejor ustedes pues pueden perder un poquito más de tiempo. Así explorando los mapas. Eh... Yo por cosas... Por cuestiones de tiempo. Pues trato de no hacerlo ¿verdad? Y... O de hacerlo. Lo más rápido posible. Y aún así me tardo un montón. Y me la paso hablando casi siempre. Que bueno. Una... Y pronto vamos a ver qué rollo. Pero es que ahorita es como que muy... Son escenas así ya... No hay mucha escena. No hay mucha cinemática ya. Entonces este... Pues hay que hablar de algo ¿no? Para que no nomás se haga... Se haga así aburrido. Y pues eso. Compártanlo con sus amigos. Si les gustó. Inviten a... Vamos a hacer que este canal pues vaya creciendo. No es un canal nada grande. Definitivamente. Pero pues estaría chido ¿no? Que algún día pues mínimo... Cien suscriptores estaría... Estaría de lujo ¿no? Tener cien suscriptores este... Con esta saga. Este... Y a ver qué más hacemos después. Entonces igual a lo mejor seguimos el juego. Seguimos la continuación. Con los dos tronos. Y acabamos esta serie. Entonces este... Echen de ganas. Denle mucho amor. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau. Chao. Chau. ¡Gracias!